La Universidad Isabel I mantiene un estrecho vínculo con los colegios de farmacéuticos y con el Consejo General de los Colegios de Farmacéuticos de España. De hecho, su presidente, Jesús Aguilar, es miembro del Consejo Académico y Científico Asesor de nuestra universidad. Además, son muchos los farmacéuticos que amplían sus estudios en nuestra universidad y en concreto en el Grado de Nutrición Humana y Dietética gracias a las posibilidades que ofrece la formación online a las personas que ejercen una profesión. Que las ponencias, mesas redondas, talleres y conclusiones aporten novedades que sean de interés para los profesionales del sector y, como no, para todos los ciudadanos. Por todo ello, desde la Universidad Isabel I desearos que el XXI Congreso Nacional de Farmacia resulte todo en éxito. ¡Buen congreso!